¿Dónde está? ¿Dónde está? Llegó con la esperanza de operarse en el Hospital Regional de Enfermedades Neoplásicas en Concepción. Gladys Peña Cárdenas, de 43 años, es madre de familia, natural de Puerto Maldonado, que podría perder la vista debido a un tumor. Hace siete años que un bulto en el nervio óptico amenaza con acabar su vida. He pedido a la población guancadíña para que se se utilice con su casa. Yo quiero este, ¿cómo se llama? Yo le apoyo este, ¿cómo se llama? Es económico, no tengo nada para irme a otra vuelta en mi pueblo. La justa hemos venido. Sí, papatita, este, ¿cómo se me dice lo que quiero? El apoyo económico sobre todo, ¿no? Sí, sí, papatita. ¿Cuál es su nombre, mamita? Yo soy Gladys Peña Cárdenas. ¿Cuántos años tiene? 43 años. Al conocer esta terrible historia, los agentes de serenazgo que realizaban el patrullaje de rutina encontraron a Gladys, deambulando por las intersecciones del Girón Huánuco y la Avenida Real, trasladándola a la Central de Control y Monitoreo de Video Vigilancia de Huancayo para apoyarla. Se le ha encontrado en la vía pública, durante la madrugada, durante el patrullaje de serenazgo de Huancayo. ¿Por qué intersecciones se le ha encontrado? Entre Huánuco y Real. Al momento se le va a dar una pequeña colaboración, se le ha tenido acá la unidad, para el pernocte, por su seguridad del niño y la señora, su hija que la acompaña, una pequeña colaboración para sus gastos. Se le va a apoyar a trasladarle hasta el parque 15, donde salen los carros para Matahuasi. Esta madre no cuenta con los recursos económicos, por lo que los agentes de serenazgo en una actitud humanitaria recaudaron una colecta significativa para los pasajes de traslado a la provincia de Concepción, debido al tumor ubicado en el nervio óptico. Gladys Peña empezó a perder la vista. Actualmente ya no ve por el ojo derecho. ¿Qué es lo que tiene, mamita? Tengo tumor, mamita. ¿Hace cuánto tiempo está padeciendo esta enfermedad? Ya siete años ya. Me he ido a Lima, seis meses tuvo y me han cortado peor, me han hecho. Acá se ha hecho asompe. ¿Ya tuvo una operación antes? Sí, este, ¿cómo se llama? Acá, acá está. Le duele eso.